Ten, hártate esto, mira, comida para perros, porque eso es lo que eres, un perro miserable Eso es comida para animales, no, 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 le va a hacer daño eso en su estómago Mira bien, este emparedado solamente se lo puede comer una persona como yo No un inútil como tú, mira, ve Otra vez estás aquí inútil, ten, hártate esto, mira, comida para perros, porque eso es lo que eres, un perro miserable Ojalá te pegue diarrea y nunca vuelvas a aparecer por aquí Inútil Ay, ve, está hambre que ando, hasta la panza me duele Pero ni modo, lo que comer me está comido de perro Ven, dame Pero qué barbaridad, señor, que está comiendo Eso le va a hacer daño a su estómago Eso es comida para animales No, 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 le va a hacer daño a su estómago Bote eso, no, 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 bote eso Señor, comas eso Deja eso, le va a hacer daño Es que tengo mucha hambre No, comas esto, mi hijo No vuelva a comer eso ¿Qué estás comiendo, idiota? Tú no tienes derecho a comer esto Y tú, niña, metiche, lárgate de aquí Lárgate de aquí, metiche Mira bien, este emparedado solamente se lo puede comer una persona como yo No un inútil como tú Mira, ve ¿Querés más comida de perro? ¡No, no, no, no! Señor, que le pinta Venga Venga Señor, venga, que le pasa que le pasa Señor, se encuentra bien está bien Señor, está bien no por favor Señor, no me golpees tranquilo solo quiero barrer lo que escupí al contrario quiero quiero agradecerte porque me salvaste la vida ahorita y disculparme porque me he portado muy grosero contigo he sido muy pesado contigo perdóname a partir de ahora sé diferente bien Señor permítame a partir de ahora quiero que me ayudes aquí en la pulpería pero con esas fachas no vas a trabajar conmigo es poco lo que te puedo pagar pero de algo te va a servir tengo unas camisas ahí que te pueden quedar pásale perdóname Señor me llame pkfm pkfm a fin de ahora a partir de ahora pkfm pkfm